yo te quería preguntar antes del yo sé que tú a ti te firmaron como en el no fue en el 2020 fue un poco antes en el 2019 algo así literal antes de conocerlo a ellos que vamos a entrar en eso porque quiero que me cuentes toda la historia que tú hacía porque yo sé que ahora como que hablando contigo y lo que le digo de ti tú eres súper soñador o sea igual por tu esencia lo que estamos hablando ahora se nota que tú eres un soñador y eres un fajón porque lo que me estás diciendo aquí que tú literalmente como tú buscaste el sueño como fue que tú dijiste yo tengo que hacer esto y ser súper disciplinado y alguna puerta se me va a abrir que tú hiciste tú lo dijiste ser disciplinado ese es el secreto muy básico porque para esos tiempos yo estudiaba o sea estaba con décimo y yo yo me iba salía a las 6 de la mañana para el colegio salía a las 12 de la tarde de las 12 de la tarde me iba para el estudio caminando queda muy lejos como media hora caminando y de ahí hasta la noche y hay veces que a veces ni comía simplemente por hacer música irme caminando hasta el estudio para yo después tener para para el transporte público para irme a mi casa o sea es como la disciplina la manera en la que tú quieres las cosas tú buscas la manera para para siempre querer hacer lo que te gusta si me entiendo entonces yo siento que eso fue la base para para llegar a todo esto la el amor la disciplina la la constancia el hacer cosas diferentes el hacer cosas que sabes que es lo lindo hacer lo que te da la gana hacer cosas que te gustan que tú te siempre que tú te sientes bien haciéndolas y y alguien no o sea lo lindo es que también nadie te puede estar diciendo como que hay este no me gusta porque suena porque suena así pues a mí me gusta hay gente hay gente que no no se adapta como a los cambios o sea hay momentos de las personas dicen no esa canción no me gusta y a las dos semanas está en la discoteca entonces es como es como ese momento como que de hacer el cambio el que tengas la iniciativa de hacer algo diferente eso es lo cool y ahí fue donde surgió todo y o sea ok y a qué edad fue eso porque tú eres lo que tú eres súper joven verdad qué edad tú tienes 18 un bebé bueno yo te voy a escribir ahora tú eres superado lo que tú eres súper maduro para tu edad mira yo a los a los 16 salí con mi primera canción fue acompañada con otras personas pero yo como te dije siempre lo mentúes si salgo es para pisar fuerte yo no voy a probar nada porque yo sé lo que quiero yo sé lo que soy yo sé lo que valgo yo sé lo que puedo dar de mí y la primera canción pues en barranquilla y en la ciudad de colombia fue súper reconocida gracias a dios sí pero mi primera canción mi primera canción solo fue loco y fue justo salió antes de cumplir los 17 y alrededor de una de un mes el tema estuvo viral en alrededor de como 12 países número 1 número 2 número 3 en méxico número 3 en españa número 2 y ahí ya por lo que ya que está afirmado cuando tú sacaste loco primero primero yo lo saqué como independiente después un momento un momento que fue que yo me puse en contacto con mi manager actual que está aquí y él fue como como esa bendición esa yo sabía quién era él desde hace mucho tiempo porque él es muy reconocido en colombia por los eventos que hace por la forma cosas casi y yo sabía quién era él pero es como también como yo no voy a ir a pedirle como una oportunidad si yo no tengo que entrarle entonces yo tengo que prepararme para todo esto entonces en ese momento cuando ya está la arriba en una semana llegó a como que tres millones de reproducciones es una locura o sea desde el momento en que salió la canción todo fue una locura mi vida cambió completamente ahí está aquí se pone en contacto conmigo justamente y ahí es donde empieza todo o sea yo llegó un punto en el que nadie sabía de mí y de un día para otro tenía alrededor de unas cinco propuestas que yo que yo ni me lo creía si me tenía una propuesta grandísima de gente empresa súper durísima que de aquí me había enviado directamente porque yo no sabía cómo funcionaba esto yo simplemente era un chamaquito que simplemente escribía hacía su musiquita y se iba a estudiar y bueno fue eso y fue la bendición y todo tu manera fue el que te conectó después hacen ese crossover con dj luyan así es que tú conoces a mambo 15 a dj luyan y entonces obviamente sale el remix sí entonces en ese proceso en ese proceso cuando aquí me propone y de tantas empresas yo no sé pero a mí me llamó la atención yo creo yo yo creo yo creo mucho en dios en sus señales y yo la siento entonces sentí estar ahí me me plací estar ahí entonces dije como que bueno está bien voy 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 con ellos me encantaría trabajar con ellos y bueno todo esto que ha pasado ha sido un proceso desde desde que firmamos desde que estamos trabajando todo hace un proceso lo remix todas las canciones que han salido ahora al hoja siempre me han sorprendido hemos trabajado súper bien creíble todo ha tenido resultados gracias a dios y yo creo que y gracias a dios pero también gracias a tu trabajo y tu determinación y tus ganas de echar para adelante y llevar a tu música internacionalmente porque si tú no hubieras hecho lo que hiciste después de la escuela después de las 12 caminar para el estudio volver chavarte seguir persistente luego tú no lo hubieran logrado nunca entiendes así que es gracias a tu y a tu desempeño tú estás donde estás ahora mismo y tú tienes 18 años loco o sea yo no lo puedo creer en el 2002 increíble y dime dime un lugar así que tú quisiera llevar tu música que todavía no ha ido mira uno de mis propósitos con mi música es que el mundo entero sepa de ella eso es lo que quiere todo artista eso es lo que sueña pero en realidad yo 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 lo quiero yo lo quiero hacer de la mejor manera haciendo haciendo que mi música llegue a cada rincón de del mundo ese es mi objetivo yo no te digo como que ha estado estado en tantos países o me han escuchado en tantos países lo único que no me escuchaba es este quiero entrar no quiero que todo el mundo sepa de mi música algún día en algún momento y espero que sea pronto por favor de ellos yo te lo pregunto porque ya yo no estoy hablando de américa américa latina este porque obviamente hace que está súper pegado loco yo estoy hablando como que baby hasta yo me imagino que gente en europa y todo ya que está empezando a escuchar tú no llevas casi nada tu música está rompiendo tus clics están rompiendo los vídeos en youtube están rompiendo tienen un medio equipo detrás luego tú tendrías te explotando show como que yo lo que tú sabes lo que yo veía es como que yo sé que tu música va a llegar a nuestro occidente del mundo full en nada como que la gente te escucha son así que sí me encanta este proceso me encanta todo sabes que cuando empezó lo de loco por ejemplo llegó un punto en el que yo me iba en un bus público a mi casa quedaba como una hora yo estudiaba súper lejísimos y loco cuando ya estaba en la calle yo seguía yendo al colegio y yo me montaba en el bus y yo me ponía en el asiento de atrás y yo no me miraba así por delante y toda la gente y yo me tenía que poner así porque era todo era súper nuevo para mí y era súper extraño ya llegó un punto en el que el que bueno ya como que a veces iba al colegio a veces no ya venían los shows no sé qué entonces todo era una locura todo era una euforia yo me recuerdo que una vez canté como en un parqueadero de un mcdonald's y el carro de dakis estaba en la esquina barqueado dentro de un parqueadero yo no sé cómo llegué a ese parqueadero pero tuve que esperar que salía que llegara policía todo cerrar calle y cosas para yo poder salir y yo yo no sé yo era un momento de shock yo no sabía qué hacer hay hubo gente que se metió al parqueadero y me decían no vaya el vidrio y yo como que era todo súper loco entonces era muy nuevo todo para mí y es algo que llevo en el corazón mis fanáticos los llevo en el corazón porque han sido personas tan tan reales con mi música y eso 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 es súper lindo eso yo se lo agradezco a todas las personas que están aquí a ti también y a todos los fanáticos de verdad bueno y yo obviamente te seguimos en instagram estábamos viendo y vimos que tú andabas como que cocinando de algo de por acá compra de mayers algo que nos quieras decir algo de me viene por ahí y andan cocinando pues con el minor yo ahorita ahorita voy con ver está estamos trabajando por su musiquita compuesto varias canciones también en las que está participando y pues nada bryan es una persona que lo quiero muchísimo es un gran artista buena persona y sí espero pronto ya que salgan algunas cositas que hay por ahí también loco tú eres lo máximo me encantó hablar contigo más vale que tú vengas a puerto rico y nos conozcamos y pronto espero pronto tienes que venir full tú no 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 he tenido la oportunidad de ir creo que dentro de poquito voy para el red pero a puerto rico todavía no y la tucorillo que te traiga para acá y hacerme las cositas nos conocemos hablamos escuchamos música nos vamos para el estudio tú me entiendes de una me encantaría tengo muchas ganas de conocer muchos países todavía quedé con las ganas por pues por esto de la pandemia pero créeme que gracias a dios que todo ha mejorado poco a poco vamos a ir y humilde eres lo máximo ahora soy más fan de lo que era y ver el vídeo de aloha y sigue rompiendo y si todas las personas que están aquí vayan a ver el vídeo de aloha está un maluma rago alejandro daré el día luján mambo kings de él muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí y a ti mi corazón con esta entrevista te mando un beso el placer es mío y nada nos vemos pronto en puerto rico de una corillo hasta la próxima